Un tumor que abarcaba la mitad de su mejilla derecha, impedía a Alma Rosa sonreír. El bulto le deformó el rostro, su autoestima cayó al grado de salir a la calle con la cara cubierta. Al tener esta molestia, Alma Rosa acudió al médico. Su tumor era de consistencia sólida, sin secreción. Le diagnosticaron un mioepitelioma, que se trata de un quiste no maligno, pero que le produjo la deformación de su rostro. La mujer de 49 años, habitante de Monclova, Coahuila, fue referida al Hospital General de Zona, HGZ, no.7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en esa entidad, donde en una intervención riesgosa le extirparon el tumor. Wendy Paola Delgado Galván, especialista en cirugía maxilofacial de ese hospital, explicó que se corría riesgo de alguna lesión en el nervio facial que dejaría a la paciente con una parálisis el resto de su vida. La operación se llevó a cabo con éxito y regresaron la autoestima y la sonrisa a la mujer, expresó punto detalló que mientras los tumores pequeños son comunes, los grandes son raros y, causan múltiples problemas. En este procedimiento, el tipo de abordaje, la incisión y el conocimiento aplicado fueron elementos claves para lograr extirparlo y asegurar la salud de la paciente sin afectación alguna, agregó punto la especialista comentó que Alma Rosa es una persona muy sensible, que se tapaba la cara y ya no quería salir de casa. Venía muy triste, tenía tiempo con el tumor y estaba sumamente deprimida. Evitaba salir a la calle y cuando lo hacía siempre iba cubierta, recordó punto tras la cirugía, Alma Rosa retomó su vida y reconoció a los médicos que la atendieron y la ayudaron a recuperar su sonrisa. Recordó que antes de operarse buscó ayuda, acudió a distintos lugares, pero nadie quería correr riesgos. A sus 49 años y decidida a recuperar su vida, acudió al servicio del Seguro Social, donde fue atendida. La monclovense es ama de casa, madre de tres hijos y tiene cinco nietos. Sostiene que la gente que ahora la ve en la calle se sorprende y le preguntan dónde se operó punto Doña Rosa tiene una mejor calidad de vida. Disfruta de su familia, a sus tres hijos de 30, 26 y 23 años de edad y a sus nietos, porque ahora ya puede mostrar su cara, salir a la calle y sonreírle nuevamente a su vida. Más noticias en MSN nuevos tratamientos para la hepatitis C en México, video de expansión haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente las redes están vinculadas al déficit de atención expansión día de la cerveza. Datos para celebrar esta fecha los mexicanos tenemos una relación única con la cerveza. En el Día Mundial de la Cerveza celebramos que los números y los litros de esta bebida en el mundo. Expansión Plataformas Online Revoluciona la compra y venta de autos usados Ahora es posible comercializar un auto semi nuevo sin tener que salir de casa. Estas startups ofrecen garantía mecánica y eléctrica, y la posibilidad de devolver el auto si no cumple tus expectativas. Expansión 1 Cancelar 00131 Configuración desactivado HDHQS de los nuevos tratamientos para la hepatitis C en México Nuevos tratamientos para la hepatitis C en México Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente las redes están vinculadas al déficit de atención. Expansión 1 Dos días de la cerveza. Datos para celebrar esta fecha. Expansión 1 6 plataformas online revolucionan la compra y venta de autos usados. Expansión 14 59 Donald Trump recibe y agradece la nueva carta de Kim Jong-un. Expansión 0 45 El Papa Francisco cataloga como inadmisible la pena de muerte. Expansión 1 16 AMLO busca disminuir el déficit comercial de México con China. Expansión 1 2 La Casa Blanca afirma que, Rusia intenta interferir en las elecciones intermedias. Expansión 4 42 Apple es la primera empresa pública de EO en valer un millón de dólares. Expansión 1 11 El Corredor Transísmico de López Obrador puede tomar décadas. Expansión 1 Así afecta. Decisión de AMLO al personal de confianza. Expansión 0 55 WhatsApp comienza a cobrarle a empresas que lo usen para atención al cliente. Expansión 0 52 Las cajas negras del avión de Aeroméxico se encuentran en perfecto estado. Expansión 1 6 El narco le pone precio a la cabeza de sombra. La perra antidrogas de Colombia Expansión 2 4 Pasajera del avión de Aeroméxico Destaca la solidaridad entre los viajeros Expansión 338 Siguiente